Nos vamos a noticias del deporte. Dos nuevos talleres se comenzarán a implementar en la ciudad de Puerto. Se trata de hockey, césped y rugby. Esto se añade a la importante cantidad de actividades deportivas que se desarrollarán en San Antonio, las que serán totalmente gratuitas y organizadas por el área de deportes de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Rugby para los varones y hockey de césped para ellas. Son las disciplinas deportivas que se desarrollarán en San Antonio en los próximos meses. Esto en el Estadio Municipal Doctor Olegario Enríquez. Trabajo que llevará a cabo Germán Vera, quien impartirá estas disciplinas, tras la experiencia de más de 30 años vinculado en el rugby y también con un importante conocimiento en el hockey césped. Son disciplinas que están enfocadas para tratar de llegar tanto al público, digamos a los jóvenes, a los niños y a las niñas, para no dejar de lado estos géneros que se han desarrollado ambos géneros en estas disciplinas deportivas. Señalar que estos talleres deportivos se desarrollarán en una primera etapa con los alumnos de la Escuela Pablo André Coindre y la Escuela Poeta Pablo Neruda en un espacio que continuará abriéndose a los establecimientos municipalizados de la Comuna Puerto, trabajando en la formación, inducción y cooperación de los pequeños deportistas locales. Lo importante es que usted, su familia, participe en todas estas actividades, en el gimnasio José Rojas Zamora, en la avenida Barros Luco, en la Escuela Padre André Coindre, en la Escuela Poeta Pablo Neruda, en fin, en tantos lugares que estamos desarrollando diversos eventos deportivos para que usted y la familia participe. Con el inicio del mes de agosto también se dieron a conocer varias actividades deportivas que se desarrollarán, las que se inician este domingo 4 de agosto a las 10.30 de la mañana, con la corrida escolar en el frontis del municipio. Para el domingo 11 de agosto se desarrollará una secretada familiar, para cerrar las actividades deportivas el sábado 24, con una corrida coanil, además de una clase de zumba party. El día 10 de agosto también tenemos la gran corrida escolar, donde van a participar una gran cantidad de jóvenes también. El día 11 una secretada familiar, el día 24 de agosto también, aquí en el frontis tenemos una secretada con coanil, y terminaremos el mes con una gran zumba party 2, donde esperamos contar con mucha cantidad de gente. Instancias que ahora solo deben aprovechar las familias en general, esto para fomentar el deporte y la vida sana. Era una invitación que realizan los propios concejales de la Comuna Puerto, Esteban Hinojosa y Manuel Mesa. Yo quiero destacar las gran actividades que está desarrollando la Oficina Comuna de Deportes y el municipio de San Antonio, debido a que está innovando, es primera vez que está innovando en materia deportiva, e incluyendo distintas disciplinas deportivas, como lo que es el rugby y también el hockey, para varones y también para mujeres. Están incluyéndose e incorporándose disciplinas deportivas que no estaban en el listado de las habituales, y se está desarrollando una programación mensual y con un trabajo sistemático en áreas donde la comunidad va a poder incluirse y va a poder insertarse en este tema. Alternativas deportivas de esparcimiento que ponen a disposición el municipio de San Antonio, para de esta manera integrar y contribuir por medio de estas actividades el mejoramiento de la salud mental y física de las familias en general que participen de la ciudad puerto.